¡Suscríbete al canal! Y este nos va a ir súper bien. Pero en fin, el día de hoy les traigo sus experiencias paranormales. Por si no lo saben, aquí les voy rápidamente a la explicación. En cada video de estos cuento tres experiencias diferentes que ustedes me mandan. Entonces, si tienen experiencias que me quieran contar, enviar, enseñar, fotos, videos, audios, cosas así, o lo que ustedes quieran, me pueden enviar un mail en el que está en la cajita de descripción, que es historias paranormales marijo arroba gmail punto com. Ahí me pueden enviar todos los correos que ustedes quieran y las historias que ustedes tengan, experiencias y demás. No importa de qué tema sea, de qué posesión, muñecas, sueños raros, todo eso me lo pueden enviar. Porque aparte quiero abrir otra sección y si alguna historia está muy fuerte, también la cuento en TikTok. Pero, les quiero recordar que si ustedes quieren que se mantenga anónima, simplemente necesito que me lo pongan en el título para yo verlo así de que historia paranormal, que se mantenga anónimo. Y yo no voy a dar ningún dato que ustedes no quieran. Y si tienen fotos igual o así, que le quieran tapar algo que no sea relevante, que solo quieran mostrar, no sé, que se vea algo de fondo, lo que sea, también se puede hacer así. Solamente pues si necesito que me especificen en los videos, digo más bien en los mails. Entonces, porque, les digo, tengan en cuenta de que si alguna es muy buena, también la voy a contar en TikTok, pero respetando lo que ustedes decidan, ¿ok? Entonces, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023. Y aquí están apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces, estoy activa, pero más en Instagram y en TikTok. Así que, ya habiéndoles dicho todo esto, ¿qué les parece si comenzamos una vez adelante con la primera historia? Ok, esta primera historia es de Belén y Belén es de Chile. Bueno, Belén nos cuenta que tenía pareja en ese entonces, bueno, no sé si todavía, pero bueno, en ese entonces tenía pareja. Y su pareja vivía en una casa con otras seis personas, o sea, eran roomies y pues cada uno rentaba un cuarto diferente. Muy bien. Entonces, Belén iba de vez en cuando, pues, a visitar a su pareja ahí, pues, a su casa y pues veía todos los roomies y demás. Pero hubo una ocasión donde uno de los roomies, saliendo de la universidad, venía caminando ya hacia, pues, la casa donde vivían. Y que vio así como que de reojo en un basurero un cuadro, o sea, le llamó la atención. Entonces se acerca y dice que, pues, que sí, que le gustó, que dijo, ay, pues, qué raro que lo hayan tirado. La verdad está bonito, no sé por qué está aquí, pues, me lo voy a llevar. Ahora, ¿qué cuadro era? Porque era un cuadro no específico, no era así como que random. Era este que les voy a estar poniendo en pantalla, o sea, era como una réplica. Este dice que este se llama La joven en la ventana de Rembrandt. Bueno, es este, que es uno de los cuadros que, pues, sí hay muchas réplicas y que mucha gente los tiene en sus casas. Entonces, por eso se le hizo bonito, que no estaba ni maltratado ni nada. Entonces, que dijo, no, pues, sí, me lo voy a llevar a la casa, pues, para adornar, ¿no? Y, bueno, entonces llegó ahí y con los otros cinco rumbis, pues, les dijo, oigan, miren lo que me encontré. Este, pues, está bonito. Y yo, pues, sí, pues, sí, está pasable. Y que decidió ponerlo como que luego, luego entrando a la casa. Es decir, que si tú entrabas, lo primero que te ibas a topar era el cuadro. Entonces, pues, todo muy bien. Ahí se quedó y hasta ahí. Entonces llega Belén un día a visitarlo y, pues, dice que era la primera vez que ella entraba y que veía el cuadro. Bueno, entonces, que, pues, sí se le quedó viendo un rato así como de que, ok. O sea, digo, el cuadro no está feo, está bonito, pero dice que se dio cuenta que mientras ella se movía, pues, los ojos la seguían. Porque este tipo de cuadros tienen esa gracia, o sea, de que, pues, te mueves y parece que los ojos te están siguiendo. Pero es como está pintada, ¿no? Entonces, que sí se quedó así como de que, ay, me da como cosita. Pero el novio le dijo, pues, a mí también, pero, pues, ahora sí que lo trajo el otro rumbis y, pues, lo demás no podemos hacer nada. O sea, pues, realmente es que no nos afecta para nada que esté ahí el cuadro. Entonces, pues, muy bien. Ahí lo tenían y dice que pasaron días, semanas y que su pareja le contaba así como de que, es que, ¿sabes qué? Estoy teniendo sueños bien raros. Entonces, dice, soñaba en específico que una mujer delgada, pálida y pelirroja, o sea, ese era su distintivo, que era pelirroja, lo atacaba. Y lo atacaba y lo atacaba y soñaba una y otra y otra vez con la misma persona y que lo atacaba y que lo atacaba. Entonces, sí, ella, o sea, en cuanto el novio le cuenta eso a Belén, Belén le dice, es la tipa del cuadro, o sea, es el cuadro lo que está haciendo eso. O sea, es que la verdad es que está muy raro y no sé qué. Y su novio le dijo, pues, sí, quién sabe, pero, pues, es que del otro, o sea, no podemos hacer nada. Entonces, ya en una ocasión que se reunieron los seis roomies, se estaban platicando y salió el tema que alguien contó su pesadilla. Entonces, el novio se da cuenta que esa misma pesadilla que estaba contando el roomie la había pasado él y entonces otro roomie empieza a decir que tuvieron la misma pesadilla con la misma mujer pelirroja que los atacaba y que los atacaba. Entonces, dijeron, o sea, las vibras de la casa cambiaron al ser por el cuadro, pero el roomie que llevó el cuadro dijo, claro que no, o sea, es un cuadro, es una réplica, que pueda ser un cuadro, ¿no? Y bueno, total, después de un tiempo, ese roomie que se había llevado el cuadro se va y que los demás no dudaron en decirle, llévate tu cuadro contigo, o sea, no lo queremos aquí, y que se lo llevó. Entonces, en cuanto se lo lleva, dice que la vibra de la casa cambió y que ninguno volvió a tener, pues, esas pesadillas. Y bueno, es lo que dicen, que muchas pinturas cargan energías muy oscuras y dice Belén, de hecho, es de la época oscura de Rembrandt, en la que había perdido a su esposa y es una pintura llena de energías negativas, porque bueno, obviamente lo pintó, pues, pensando como negativamente, quiero pensar, y dice que es lo mismo que pasa con los cuadros de los niños llorones. Ya les hice un video sobre esto hace un tiempo, que estos cuadros de los niños llorones, donde lo pongan, siempre pasan cosas en las casas. Entonces, pues, puede ser que en este tipo de réplica de cuadro, pues, también. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Han tenido algún tipo de este tipo de cuadros? Bueno, de réplicas en su casa, ¿les ha pasado algo extraño? Cuéntenmelo en los comentarios. Esta es la segunda historia y va a quedar anónima, pero es una chica, entonces me voy a referir a ella como ella. Muy bien, entonces dice que esta historia le pasó cuando era un poco más pequeña. Dice que vivía con su papá, su mamá y ella en su casa, todo muy bien, pero que tenía un hermano que era mucho más grande que ella. O sea, si ella tenía 14 años, el hermano ya tenía como 35, o sea, era mucho más grande. Entonces, hubo una ocasión donde su mamá le dijo a ella, ¿sabes qué? Es que tu hermano está como mal, está como enfermo, no sé, está mal, y pues me preocupa. Entonces, bueno, esa situación de su hermano como que se hizo más grave, o sea, como que estuvo más fuerte. Y tanto que la mamá le dijo a su papá, ¿sabes qué? Pues ve por él, o sea, tráetelo aquí a la casa para cuidarlo aquí, porque de verdad, o sea, se nota que está muy mal. Pero, o sea, ella no entendía, la chica que me mandó la historia, cómo era que estaba mal. Entonces, bueno, ya el papá va por su hijo y lo trae a la casa. Entonces, bueno, ella lo ve, ve llegar a su hermano, y dice que desde que lo ve, siente como que algo estaba raro. O sea, de hecho, les quiero leer específicamente qué hacía, porque eran como cosas raras. Dice, lo noté raro porque ella es sensible como a este tipo de cosas, de energías y demás. Entonces, dice que justamente cuando pasó a un lado, el hermano de ella sintió, pues, raro. O sea, lejos de la preocupación de que, híjole, mi hermano a lo mejor está enfermo, que le está pasando, o sea, no tenemos idea, sentía una vibra rara. Y dice que los primeros tres días, más o menos, todo estuvo normal con él. O sea, sí lo veía raro, pero pues entre raro normal, ¿saben? Pero al llegar al cuarto día, dice que se dieron cuenta que empezaba a divagar y pasaban los días y él decía y hacía cosas sin sentido. Llamaba a su mamá por el nombre de su cuñada, o sea, por el nombre de la esposa de él, me imagino. Decía que probaba el sabor de los colores, que caminaba por toda la casa como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia tóxica, pero no lo estaba. Recuerden que ya tenía, pues, bastantes días ahí en casa de sus papás. Eso pasa siempre que digo que voy a grabar. Incluso dice que un día él salió en paños menores al patio de la casa y que sus papás al darse cuenta, pues, enseguida lo metieron a la casa. Entonces, esta situación se empezó a poner como más fuerte, tanto que decidieron mandarla a la chica a casa de unos familiares para que, pues, no estuviera como viendo, presenciando y todo lo que estaba pasando con el hermano. Porque ya estaba como un poquito más grave. Como, o sea, si decidieron mandarla lejos fue porque definitivamente algo no andaba bien. Entonces, un día antes de irse, ella estaba platicando con su hermano y dice que el hermano como que la abrazó, ya saben. Entonces, cuando la abraza, ella siente como si se estuviera quemando. Entonces, lo que hace, obviamente, por instinto, es como zafarse del abrazo. En cuanto se zafa, siente mucho frío. O sea, primero bien, bien caliente y luego como un aire muy, muy frío. Entonces, ya al día siguiente se va a casa de su familiar y dice que se queda, pues, casi las dos semanas allá. Bueno, entonces, pasan los días y, pues, ella se comunicaba constantemente con su mamá, pues, para ver qué había pasado, a ver si había algún cambio. Y su mamá le decía que estaban pasando cosas raras ahora en su casa, que no le gustaba la energía, que había como la vibra. O sea, algo definitivamente estaba muy mal. Ellos, como familia, decidieron llevar a su hermano, pues, a una iglesia porque ya no sabían qué era lo que tenía. Y que el pastor les dijo que el hermano lo que necesitaba realmente era un exorcismo. Ok. Entonces, le dijeron, ah, ok, necesito un exorcismo. Bueno, pues, sí, es algo fuerte, es una decisión fuerte. Pero, ok, pues, vamos a hacerlo. Pues, si es lo que necesita, pues, adelante, ¿verdad? Y que le dijeron, ah, sí, nosotros vamos a tu casa y lo hacemos. Y sí, claro, ¿no? Nunca fueron. O sea, real, nunca se aparecieron. Y el hermano cada vez estaba peor, 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 peor. Entonces, dice que, híjole, a mí se me hace una decisión muy fuerte y muy arriesgada porque dice que su mamá y su tío decidieron hacerle el exorcismo ellos mismos. O sea, como que preguntaron a ver cómo se le hace. Y dice que ponían aceite, bendecido. Y que donde empezaban a aventar el aceite, el hermano empezaba a gritar como, pues, cosas raras. Entonces, bueno, estuvo esa situación fuerte. Y dice que ya que, pues, terminaron, pues, sí, el exorcismo, el ritual, lo que sea, que se sintió la vibra diferente. O sea, así como que ya normal. O sea, que, pues, sí, me imagino que era una situación como impactante, ¿saben? Pero que pasaron los días, todavía el hermano se quedó unos días después de esto ahí en casa de sus papás. Y que, ¿cómo les digo? Como que se empezó a mejorar, ¿verdad? Pero, la chica de la historia dice que, o sea, que ella siente que, sí, el hermano mejoró. Pero como que la vibra rara sigue ahí en la casa. Y dice que la energía se le metió, o sea, de alguna forma se le traspasó a su papá. Eso, esa parte ya no la cuenta. Dice que será para otra ocasión. Y aquí lo que yo sé sobre los exorcismos es, bueno, obviamente tienen que tener, pues, cierta preparación. Incluso no todos los padres ni pastores ni nada hacen exorcismos porque les digo que es como una rama diferente. Y otra cosa que también, si yo estoy poseída y hay siete personas aquí, esa energía que yo traigo se le puede brincar a otra persona. Incluso no darse cuenta hasta mucho tiempo después. Entonces, bueno, esperemos que esta situación, pues, no empeore y, pues, por lo menos el hermano está bien. Entonces, bueno, a ver si nos cuenta pronto la historia de su papá. Y la tercera y última historia del día de hoy es de Itzel. Itzel nos cuenta que todo empezó desde que ella era adolescente. Cuando ella era adolescente, pues, dormía en su cuarto. Su hermano dormía en otro cuarto y, pues, tenía a sus papás, ¿no? Pero que ella sentía que en su cuarto algo la observaba y que era algo muy fuerte. O sea, de verdad no le gustaba estar ahí. Le daba miedo incluso con luces prendidas. O sea, ya saben. De tanto que sentía así como que hasta le daban ganas de llorar de que neta estaba súper fuerte lo que estaba ahí en su cuarto. O sea, cómo ella se sentía y demás. Pasa el tiempo. Esta situación no paró. O sea, no crean que de que hay, bueno, una y otra noche no. O sea, eso era seguido. Pero pasa el tiempo y su hermano se va de casa. De que, pues, ya creció y demás. Entonces, se va. Y Itzel lo que hace es cambiarse del cuarto de su hermano. Porque les digo, esta situación como que solo... Pues, sí, o ella pensaba que solamente pasaba en su cuarto. Entonces, bueno, se mueve al cuarto de su hermano. Y dice que la verdad que pasaron unos años de que ella no sentía absolutamente nada en ese cuarto nuevo. Y, pues, que ella ya estaba como muy contenta, no muy a gusto en este nuevo cuarto que era de su hermano. Pero llega el día en que también en el cuarto de su hermano empiezan a pasar cosas, a sentirse igual, observada. Igual no podía, les digo, ni estar ahí porque con luz prendida, todo así. Porque esa sensación no se iba por nada del mundo. Dice que incluso tenía sueños como muy vividos donde ella iba caminando, se caía. Y una señora como que le llamaba y le llamaba por su nombre para que fuera con ella. Pero ella se despertaba llorando. Bueno, esta situación, les digo, pasó por mucho tiempo. Después, ella crece. Ya también se muda de casa de sus papás. Ya, pues, ya se había casado y todo. Ya tenía a su primer hijo cuando volvieron a ocurrir estas situaciones. Dice que, de hecho, ya estaba embarazada de su segundo bebé. Cuando decía que escuchaba, que justo ahorita acaba de pasar, como que tocaban la puerta y abría y no había nadie. Entonces, ella, pues ya saben, uno como que intenta hacerse como lavar el coco, ¿no? Uno mismo de decir, no, o sea, nada más te escuché o imaginé y cosas así, ¿no? O sea, como que no, no le tomaba mucho en cuenta. Pero pasaba otra vez y era como, otra vez, pues así como que tanto me imaginaste, pues ya no está haciendo, ¿verdad? Pero igual seguía diciendo, no, o sea, pues soy yo nada más que me da miedo y pues escucho cosas y demás. Hasta que llegó una ocasión en la que ya no pudo ella pensar que solamente era ella porque su hijo también le dijo, alguien está tocando la puerta. Y, bueno, obviamente fue a abrir, no había nada. Y dice, no, pues a mí toda la vida me han dicho que soy muy miedosa. Entonces, con eso ella como que decía, no, es que soy muy miedosa, estoy escuchando cosas que no están pasando y esto pasa. Y, o sea, para no asustar al niño como que no hacía mucho, como mucho alarde de esta situación. Pero seguía pasando. Entonces, tiene su segundo bebé y ahora sí, esas cosas que escuchaba se empiezan como a materializar. Es decir, que ahora sí las empezaba a ver. Porque en la esquina de su cama veía una sombra, como un hombre, pero no le veía facciones ni nada. O sea, era como solamente la silueta, pero así como todo negro. O sea, como una sombra, así tal cual. Después se cambia de casa, se va a un departamento. Y ahí lo que ocurría, que bueno, uno siempre piensa, ¿no? Así como de que, ay, qué bueno que ya me cambié porque pues lo que sea que pasaba ya no va a pasar acá. Pero acá en el nuevo departamento lo que ocurría era que juguetes de sus hijos que le tenían que picar un botón o apachurrarle, ya saben. Así como cosas difíciles. Entonces, hasta que hacían eso, era que sonaba el juguete. Y en esta ocasión, sonaban y los niños estaban dormidos. O sea, nadie los tocaba. Incluso había veces que les quitaba las pilas y todo. Y los juguetes seguían como que sonando, cayéndose de los estantes donde estaban. Así, como cosas fuertes. Incluso, en una ocasión, dice que tenía un espejo grande y que vio así como que un niño. No, le pareció raro porque dijo, pues, alguno de mis hijos, ¿no? Entonces los fue a ver y los dos estaban dormidísimos en su cuarto, donde los había dejado. Entonces, pues no, no era ninguno de los dos. Pasaron dos meses y volvió a ver a este niño. Ahora cerca de los juguetes de sus hijos. Pero sus hijos estaban en otro lado como que viendo videos. Entonces, no eran tampoco ellos. Pero las cosas empezaron a escalar, ya que ahora su hijo, el mayor, se despertaba. Y le llamaba a su mamá que dormía, pues, en otro cuarto. Entonces, llegaba a ella y le decía, ¿qué pasa? Y el niño se despertaba, les digo, asustado, diciendo, es que vino un niño y sacó mis juguetes. Y que sí volteaba donde estaban los juguetes. Y los juguetes estaban tirados cuando, pues, no los había dejado así. Y también Itzel, ya dormida en la noche ahí con su esposo y todo, escuchaba que lloraban y ella se paraba a ver, pues, cuál de sus hijos estaba llorando. Y llegaba y los dos estaban bien dormidos. O sea, no estaban llorando sus hijos. Y esto era en repetidas ocasiones. Incluso su esposo le decía, ¿sabes qué? Ya no te pares. O sea, ya como que no alimentes lo que sea que esté aquí. Con tu miedo, así como que parándote a ver, porque, pues, a lo mejor es precisamente lo que quiere, ¿no? Entonces, todos los escuchaban. Bueno, en una ocasión, se quedó ella sola con sus hijos. Y se empezaron a escuchar como sonidos en el baño. Y ella dijo, ay, pues, dejé una escoba. Puede ser que se haya caído. Pero luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Total, se hizo de noche. Los ruidos seguían. Y dice que ella trataba de dormir. O sea, real, como que no les puedo hacer caso, ya saben. Pero era imposible ignorar los ruidos. Entonces, le manda mensajes a su cuñada. Y audios a su esposo, diciéndole, pues, lo que estaba pasando. Y comenta que incluso en uno de los audios se escucha una risa de niño que no es de sus hijos. Porque los audios ya los mandaba de noche. Qué miedo. Y, bueno, fantasmitas, esos han sido. Esas han sido las tres historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. A ver si estuvieron como muy diferentes. Porque luego toca como que se trata del mismo tema y así. Entonces, díganme en los comentarios cuál historia les pareció más aterradora. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Los quiero muchísimo. Y nos vemos al siguiente. Bye.